Otra cerveza puesta o en el pasto, no tiene idea de lo que yo arrastro Solo estás viendo mi cura desecho, no tiene idea de lo que me he hecho Otra cerveza puesta o en el pasto, no tiene idea de lo que yo arrastro Solo estás viendo mi cura desecho, no tiene idea de lo que me he hecho De cuantas noches flotando en el techo, sin solución a tus explicaciones En las que hablaba sobre amor y eso, yo solo ando buscando días mejores En los que no pierda el tiempo pensando en perderlo A lo que no tenga el tiempo para pensar en el tiempo Hay donde el mundo no interrumpa mis canciones y no existan distacciones Que nublen mis dolores, hay donde la poesía sea el primer lugar Hay donde tú con tus segundas intenciones vuelen Por donde el corazón habla, por donde pocas mueren Perdón pero no voy a estar ni hoy ni el mes que viene Sé que me quería ver, pero hoy me quiero estar No voy a excusar mis mentiras para contentarte Solo quiero que sepas que solo sé solo estar Y si quieres participar deberás alejarte Punto más cercano al coma No sé ahora que ya me perdí ese instante Estar distante de que mamá me enamora para estar cerca Cuando tengo ni idea de cómo hay que amarte No necesito más nada Es esta ansiedad la que carcome lo que como un martes No tengo hambre ni paz Vuelas que consumo para que no me mate la tarde Llega la noche y vuelvo al derroche Una conversación es todo lo que pido Conmigo o contigo donde no haya ruido Solo debatiendo cosas sin sentido Donde te extraño cuando salga el sol Y necesites de tu sangre en vez del alcohol Donde te abrazo apacivo el invierno Te necesito más que todo lo que estés haciendo Si, me necesito si quiero saber que estoy pidiendo Quiero abrazarte con calor si un día logro hacerlo Así ya no necesitar un sol Y compartir entre los dos pensando en qué pasó Con otra sorpresa puesta o en el pasto Contándole de la cosa que arrastro Solo estás viendo mi cora derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!